Música 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 Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo siento extraña sensación Como el sabanero alegra mi corazón Que tiene este porro que tiene tu música Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo siento extraña sensación Como el sabanero alegra mi corazón Música 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 Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión Música Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión Música 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.